Mi vida era cómica, no tenía lógica, andaba desubicado y no sabía ni dónde está Dando vueltas por la calle fue que me encontró Jehová Él me dijo no le pare, mi hijo cae me atraque Si lo bueno critican, lo malo critican más Si te llevas de la gente nunca vas a progresar Amigo quiere verte bien, sí, pero bien atrás En peligro de extinción está la fidelidad Ahora culpa en Instagram o si no di que el WhatsApp Pero no ven la maldad y el mundo de falsedad Que ya no brilla la humildad, sino el más que se la da Ya no vale lo que eres, sino cuánto va a gastar Se han perdido los valores y carece la bondad Pero es normal, el escrito está por aumentarse la maldad El amor se enfriará, ya no has evito ni co-colo Repopio, guau guau, se vive del fantameo y lo que está es aparentar Tú lo ves en la discoteca debiendo renta atrasar Quieren explotar botella con el dinero escena Pa' mañana está gritando y anhelando al incontar El mundo se está acabando y nadie le para na' Y nadie le para na' Amigo, ¿quién te dice la verde en la cara? En el mundo hay gente buena y gente mala Al mismo Jesucristo lo vendió su pana El cielo es pa' violento y solo los valientes ganan Amigo, ¿quién te dice la verde en la cara? En el mundo hay gente buena y gente mala Al mismo Jesucristo lo vendió su pana El cielo es pa' violento y solo los valientes ganan Sé que vives de la venta y que hay que pagar la renta Si te mueres en el cielo eso no cuenta Mejor será que lleves la cuenta clara con el que te puede matar sin necesidad de bala Mujer que trabajas en barra Dios te puede transformar y usarte como Alice y Parra Y a ti joven rapero que privas en gatillero Dios puede cambiar tu vida y sacarte de ceguero No le importa tu apariencia, él solo quiere tu esencia Que en el mundo que vivimos tú marques la diferencia Yo soy real pero nunca como Manuel Como Willy Resistencia Y como Nathan y Filín Educando la conciencia Dejemos la indiferencia, cambiemos los corazones En New York siempre hay luz Esas dos domingos apagones No dejes que tus condiciones fluyas en tus emociones Que también enricachones sufriendo de depresiones Tú eres lo que te propones Lamentablemente muchos quieren ser capones Hoy en día Pablo tiene muchos clones Que se llevan de la carne y viven de sus emociones Amigo, ¿quién te dice la verde en la cara? En el mundo hay gente buena y gente mala Al mismo Jesucristo lo vendió su pana El cielo es pa' violento y solo los valientes ganan Amigo, ¿quién te dice la verde en la cara? En el mundo hay gente buena y gente mala Al mismo Jesucristo lo vendió su pana El cielo es pa' violento y solo los valientes ganan Meléndez El reino de los cielos Sufre violencia Y solo los valientes Lo arrebatan